En un operativo efectuado la noche de este lunes, la gasolinera ubicada en la avenida Universidad de Morelia fue clausurada. La causal de la acción fue la ausencia de la licencia de funcionamiento municipal, ya que el establecimiento no dispone de la anuencia vecinal exigida por el reglamento de establecimientos mercantiles. Cabe recordar que el pasado sábado la empresa, mediante un amparo, inició sus actividades comerciales para suspenderlas dos días después.